¡Hola, polinesios! El día de hoy queremos que nos acompañen a nuestro estudio porque vamos a hacer una sesión de fotos especial por estas Barbies que son edición de 10 años y nos vamos a convertir en Barbies tamaño real. Polinesios, empezó nuestra sesión de fotos y lo primero que vamos a empezar a hacer es maquillarnos, transformar nuestro rostro. ¿Quieren enseñarles una cosa super curiosa? Me hice un fleco falso. ¿Quieres verlo, hermano? Ahorita se dio cuenta que ya no tengo fleco. Como la Barbie tiene fleco, ya trae fleco para que se parezca. O sea, es que sí tengo fleco, pero ya está muy largo. Ya está lojada, sí. ¡Karen, ve! ¡Qué terrible! Soy Lesslie y Rafa. El señor Rafa no existe. Esta es mi muestra de cómo debemos de quedar en look. Estamos inspirándonos en el maquillaje de mi Barbie. Pintame como ya. Gracias. Oigan, mientras nos están arreglando, es el turno de las artistas perrunas. Aria es la primera en tomarse fotos, pero como que está haciendo un poco rebelde. Falta uno que se está haciendo el dormido. Irene, nada más. ¿Hasta cómo está, Siren? Como les comentamos en nuestro video de Barbie, esto lo grabamos hace unas semanas, así que todavía verán a Coquito. Coquito es muy tranquilo, a él siempre le gusta estar dormido en el sol y así, entonces cuando lo despertamos para hacerle fotos, siempre es como que se inquieta. Hay que peinarlo. Te digo la mamá. Por supuesto que debe de salir hermoso. Aquí. A los acá le tienen que tomar las fotos aparte, porque si no sería muy difícil tratar de conseguir las tomas que estamos buscando. Les van a tomar primero las fotografías y después ya las van a montar en Photoshop. Tenemos el modelo, tenemos las playeras que usan aquí. ¡Oh! No la había visto. Mandaron a hacer esta playera especial porque vean, son las que tienen los muñecos y las chamarras, que estas pues ya las conocen ustedes. ¡Hermanos! Ya estoy, ¿quieren verme? Ahora sos. No te pases bien, eres igual. Soy una Barbie. Hay que acomodar esto, eh. Ayer hay que acomodar. ¡Wow! Estás igual. ¿Qué estamos ahorita, la Barbie o yo? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! No sé, no sé, no sé. Yo creo que la Barbie. ¡Ay! Yo soy solo cero. Para esta sesión de fotos necesitamos quitarnos todos los accesorios. ¡No! Me quieren quitar esto. Vamos a ir con esta, Karen. Así un poco más arriba. Aquí abriguita, mira. Aquí, 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 miren. No, Rafa. Para que no tape el logo, aquí. No, no. ¿Por qué tienes que decir esto? Porque yo la produje. Porque puedo y ni modo. Y aquí envidias no, eh. ¿Sí? Un momento épico. Vamos a quitar esto. Señor Clark, le hago entrega de esto. Usted no puede poseer a la manteña. Miren, están tomando fotos al background, para que después nos monten dentro de la cama. ¿Qué está poniendo? ¿Eh? Para que me vea como el plástico. Siempre quise, polinesios, hacer una sesión de fotos de barco, o sea, como yo siendo una Barbie. ¿Una muñeca? ¿Una muñeca? Bueno, ahora es posible. Sé lo que tú quieras ser. ¿Qué tal? Preciosa. ¿Te gusta? Ay, sí. ¿Sí me parece un amor? Mucho. Ay, se me está chupando. El aceite se lo van a comiendo. ¿Cler no? Vámonos de aquí. ¡Wow! Tengo los dientes, igual. Igual, David, no te pases. Hasta tu delineado se lo hicieron. No, Sebastián, no había visto. ¿El lunar? Tiene lunar de Lesslie. ¡Wow! A ver, les tengo que contar que el día de hoy vino Kundavi. Kundavi está tomándole fotos. Es la primera vez que lo hace. Vamos a ver qué tal le sale. Tengo nerviosas. ¿Por qué estás nerviosa, Lesslie? Tengo que estar con la picadita. Hoy se va a encargar de tus redes sociales. Ya comenzamos mi turno para que me arreglen. La verdad es que yo me iba a peinar, pero después me dijeron, no, 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 tienes que verte como el Ken. El cabello de aquí al lado es súper pegado. O sea, tiene que verte de plástico, entonces yo no sé hacer eso, mejor me quedo de mano de los expertos. Te pareces un Ken con tu cabello duro. Vamos a ver la dureza. Si eres un Ken. ¡Ay! Ya estoy lista, vean cómo tal. Ya voy. Ya estamos. ¿Ya viste, Rafa? Sí me siento como Ken, o sea, vean el pelo todo durito. ¡Lesslie! ¡Lesslie! Ay, ayúdenme por favor. Ven acá. Mano, a ver, destira tu pierna. Estoy aquí, mira, la ayudan al estirar. Revisa tus fotos, cómo quedaron. A ver, vamos a ver. ¿Qué ves? ¿Qué ves con Navi? ¡Me sale esto! ¡Ah, wow! Ahí, muy bien, ¿eh? Yo ya estoy listo, pero Karen va a empezar primero sus fotos, vean esto. ¡Wow! A uno le gusta que yo la dirija. Perfecto. Bueno, pues, ha llegado mi turno, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto? Me están poniendo aceitito en las manos para que olviden que estén esos reflejos en la fotografía para que después los aumente y se vea como plastificado. Ya terminamos las sesiones de fotos individuales y ahora vamos a estar en el grupo. Tentados, como que se sienten las barbas. ¡Por favor! Ya les saludemos. ¡Abrazo, abrazo! 2, 3, 1, 2, 1 ¡Uf! ¡Puye! ¡Susticornios, saludaos! Ahora nos están tomando estas fotos por partes. Toma, primero las piernas, luego el tronco, y luego la cabeza. Por si tiene que separarlos para algo, los tiene así. Perfecta, ¿ahora todos? Ahora todos. Ahora van a hacer las fotos con los muñecos. Una, dos, tres. Rápido, esto es así, ¿cuánto tarda más? Tres años y medio. ¡Rápido! ¡Rapidito, rapidito, rapidito! Y ahora vamos a hacer Tik Toks. Polinesios, gracias por habernos acompañado en esta sesión de fotos tan única y especial. Este es nuestro último regalo de nosotros para ustedes de la década, Polinesia. Muchas gracias por habernos acompañado estos 10 años, los amamos mucho. ¡Nos vemos en otros videos, Polinesios! ¡Adiós! ¡Los amamos! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!